Música 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 Ya, vamos a ganarle a los logos y terminemos este episodio Ok, ya me entusiasmé No creo que hay nada más que hacer, ¿cierto? ¿Había de entrar por arriba? ¿Cuál es? ¿Quién es de entrar por arriba? ¿Dónde es? Ahí abajo, mira Suba tu cámara un poquito ¿Ahí? ¿Para otro lado? ¿Acá? ¿No? Derecha, paneo derecha Paneo a la derecha Más paneo, más paneo, más paneo Ahora... a cerrio Cenital Para el otro lado Ahí hay una entrada ¿La alcance a ver? Sí Detrás de la dona ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Deja de querer Por aquí se puede subir esta azotea Gracias muchacha Un pau ¿Qué lo dirías? Subiendo por el ascensor Encontramos el piso 4 La azotea ¡Ah! Ahí está Lo estaba buscando ¿Qué cosa? ¡Muerdas! ¡Ah! Eso es un atajo Excelente Ya, entonces Enséñame ¿Cómo se hacía? ¿Lanzaba esta cosa? Es un juego de control Te lo voy a mostrar Ya Con el ejemplo Ya Para el otro lado Entonces Para un lado seguro Cuando tú saltas Tiras acá y lo mantienes Ya El otro truco que tienes que saber Es que si saltas y aprietas Si saltas Te agachas Y después Como que tiras el sombrero Haces el dive Wow Entonces ahora Combinas Uy, que difícil Eh, eh, si No, si no es fácil Interesante No es difícil No es fácil Me costó un mundo aprenderlo bien Pero Esa weá te salva la vida Que jugadorazo Y cuando empecé a aprender eso Y cuando empecé a aprender eso Like, maldición Me arruiné Bueno, pero creo que esto no me sirve Si Vamos por los brudas Pero antes ¡Otra luna! Todas las luna Todas las luna posibles Todas las luna posibles ¿Cuantas luna puedes tener? Si Siguiente pregunta Yo vine aquí a jugar Así que dame todas las luna Cremalleras 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 La pregunta es ¿Cómo he llegado ahora lo de ahí arriba? Mmm 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 Yo creo que podía hacerlo Tengo que hacer algo más El truco es El truco es que en el salto tienes que aprender a hacer esto Este movimiento de dedo A ver Saltar, tirar a Capi Y cuando tiras a Capi Soltar al Tiroli Es soltar al Tiroli Y hacer el gesto del dive Uuuuuh Cosa de que Capi se mantenga en el lugar ¿Cachai? Ahora si se demora ahí Se va Capi ¿Cachai? Tiene que ser como muy preciso ¿Pero cómo he llegado hasta arriba arriba? Tal vez así Casi Casi ¿Cómo se llegaste ahí arriba? Era por el otro lado Ah si Lucho Era por allá Y después estoy por aquí De hecho tenéis que hacer esto Y uno Dos Tres Cuatro ¿Lo quería hacer? ¿O quería agarrar la luna? Obviamente quería agarrar la luna Y que volvamos Voy a hacer el camino contrario de hecho Ya que Vamos a hacerlo así Vamos a hacer el camino contrario No tenemos ningún problema Exacto Ya para adelante y para adelante y para arriba ¡Oh! Espérate Si Maldito sea Cachai que los cuales están ahí dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y todavía no pueden hacer nada Hola Hola ¡Haré todas las misiones secundarias necesarias! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Son Fuzzies! Ya saben! ¿Los enemigos favoritos de todo el mundo del Mario World? Sí Sí, me encantan ¡Movidos! ¡Hurra! ¿Qué es por acá? ¡Ajá! ¡Dinero! Dinero en forma de escamas Y ya 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 entonces ahora espero que esta cosa con Llegar aquí Y yo voy para acá Y sigo por aquí ¡Ajále! ¡Esto es peligroso! ¡Uy! ¡No tan rápido! ¡Concha! ¡No! ¿Qué dices, Brux? ¡No! Quiero mi revenganza Pero yo agarré las monedas, ¿cierto? Sí No se las monedas quedan para ti Ya Es una vez incluso que agarré el que estés moviéndose ¡Como así! ¡Como así! ¡Demonios! ¡Malditos fuzis! ¡Destruyeron mis sueños y esperanzas! Es que no esperaba que fueran tan rápidos ¡Tan rápido! ¡Ah! ¡Ya última! Última y nos vamos Porque de verdad ya es mucho Sí, como que me aburrió el mundo de agua Es para no volver más, de hecho Terminamos todo y no volvemos más Yo no sé lo que estés terminando todo Y nos ampe palomitas ¿Pero estás diciendo que no? No te voy a decir que no Pero sí te voy a decir que estás equivocado Eso no es lo mismo ¿Llego? Sí Si te lo pones a pensar fríamente no es difícil esto ¿No? Sí, pero sientes afiante Sí, diga lo que es el secreto ¿Cómo funciona esto? No funciona, ya me di cuenta ¡Aaah! Te desesperaste No me esperaba eso, ya Vámonate aquí Chau Me exaspero este mundo de agua Que no tiene casi nada de agua Hemos más jugado con los cierres Pero no se ha pasado mal No, no te digo que sea malo Sino que me exaspero No ¿Pero hay algo de arriba? No, no hay arriba Qué bueno Está a punto de ir Es por la derecha Es que quería esas cosas El mundo se llama Exploración Bueno ¿Y ahora cómo vuelvo? Con mucha paciencia, ahínco Y tratando de encontrar esa plataforma Esa plataforma que bajaste donde está la florcita Ahí está, ya la vi ¡Yay! Qué bueno es hacer las cosas, ¿viste? Sí Una vez se hace solamente hay que reutilizar lo que... Reduce, reduce, recibe Exacto, vámonos aquí Sí O por ejemplo el contenido del gameshare Reduce, reduce, recicla Jajaja Puto Vámonos de aquí Wow Qué bueno Pues ¡Sí! Vámonos Hola Brutals No lo has necesitado De hecho, podía haberme ido hace rato Jajaja 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 Creo que estoy mareado Giré como setenta veces en esta maldita nave Me siento mal del agua Tó a pegar Yo no tengo tricks, maldito conejo Jajaja Jajaja Bueno, es verdad el maldito conejo de Rix Creo que ya lo entendí Muy bien Este es el más fácil de las ponedas Aparentemente De hecho este es el más fácil, después vienen de los sombreritos de... de copas ¿Ya? ¡Concha mierda! Se me olvidó que tengo que esperar que... ¡Que quede quieto! No necesariamente. ¿De verdad podís pegarle de él? Probablemente podés interceptarlo. Este es el más fácil. Después le sigue el de los sombreros de copa. Y después le sigue la... ...buena que está loca. ¿Ya? ¡Siri, no! ¡Cállate! ¡Jajaja! Hablando con Siri. Y después le sigue el buen que vomita. ¡Uy! ¡Yo solo quería un poco de cereal! ¡Conejo tonto! ¡Trix es solo para niños! ¡Miren más lunas! Oye, si tengo suficiente lunas, ¿puedo irme al tío en el siguiente mundo? No. ¿No se acumulan? No se sobre acumulan, pero no. Me estáis deseando. ¡Hasta haberles habido antes! No me importa. Nada más va a dar energía suficiente a la... Ya. A la astronave Mario. O sea... ¡Jajajaja! Estos dos galáxidos. La astronave. Ya. ¡Mario! Si quieres podemos comprar otra nave, de hecho. ¡No! ¿Tienes que en vez de ropa? Plotwys me faltan. Claro. Plotwys leíste demasiado poder y la odysia explota. ¡Yay! Yeah. Ya. Emprendemos rumbo al cuarto mundo. Sí. ¿Qué será? El mundo del bosque. El reino arbolado. Interesante. ¡Vamos allá! ¡Adiós, mundo horrible! Nadie quiere el reino del lago. Pero no lo volveremos a ver. No.